yo lo que creo es que pues que un pelado no va a entrar a leer el periódico yo creo que no solamente hay una desconfianza hacia los medios de comunicación sino hay un desconocimiento hacia los medios de comunicación no me imagino por ejemplo un pelado que está en el colegio entrando a www.eltiempo.com sino va a entrar es a lo que le ordene la red social que está usando en este caso pues Instagram porque ya pensar que un pelado está en Facebook es desconocer la realidad entonces el gran reto que ahí si vuelvo a conectar el gran reto que tenemos los medios de comunicación es saber cómo vamos a vender las noticias que estamos haciendo a través de una red tan poco dada a la realidad como puede ser Instagram yo no veo a la gente en Instagram están haciendo lo que se hacía en un momento en Facebook que fue tan bueno he estado gigantes protestando contra Uribe o contra o contra Petro o contra lo que sea y yo veo es una red completamente apolítica y eso es lo que me preocupa muchísimo a estas redes sociales porque yo no sé si es una impresión mía porque no lo he conversado con nadie pero me parece que Facebook en algún momento llegó a ser más política de lo que puede permitirse Instagram yo por ahí he visto que cada vez hay más mamertos entrando a Instagram entonces el mamerto por lo general puede botar algún tipo de información interesante tal pero pero por ahora de verdad lo que pasó con Zuckerberg es una tragedia para los medios y lo vamos a pagar carísimo o que nosotros nos leían a partir de Facebook entonces yo lo que creo es que esa audiencia de los medios va está creciendo en edad ya cada vez menos gente joven la que lee medios digitales la leemos nosotros que los que seguimos pues aferrados a Facebook con toda la desconfía y con toda la pereza porque después de lo que pasó en Estados Unidos fue fue desmoralizante entonces eso es lo que lo que pienso es lo que pasó 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 es lo que pasó